Fíjate, en la mañana de hoy hemos tenido una reunión muy importante con los médicos que trabajan aquí en el Hospital General Santiago Rodríguez, que son miembros de la filial del Colegio Médico y la dirección de este hospital. Entre otras cosas, lo que prometimos es una serie de nombramientos de personal, tanto médicos como de laboratorio, así como también de médicos especialistas en las diferentes áreas. Tratamos también un punto muy importante que tiene que ver con los referimientos, lo cual nos pusimos de acuerdo que tiene que haber una coordinación para poder trasladarlo, sea más o sea a Santiago. Y en sentido general la reunión fue muy buena. Ellos están en sección porque tienen la huelga por 72 horas y nosotros les solicitamos que la suplendan, porque si estamos aquí es en busca de resolver los problemas. Entonces, vamos a esperar la decisión que ellos tomen antes del mediodía, por lo que queremos es eso, mejorar las condiciones de este hospital. Ya el asunto de la máquina de rayo X se va a resolver en el día de hoy, al igual que la máquina de hemograma. Sobre la seguridad del hospital. Sí, ya la seguridad del hospital se enviaron el personal que se va a nombrar. Vamos a esperar cuando eso salga. Esperamos que salga antes de terminar el mediodía o en los próximos 30 días, porque eso es una demanda de los hospitales, tener mejor seguridad para beneficio de los pacientes. Gracias. Gracias. Gracias.